Jungle Fury es la temporada número 16 de Power Rangers y en este video conocerás el antes y después de sus actores, así que empecemos. Casey, el Red Jungle Fury Ranger, interpretado por el actor Jason Smith. Nació el 31 de mayo de 1984 en Sydney, Australia. Además de actor, es productor de televisión. Inició en la actuación desde que tenía 4 años de edad en una serie llamada Hunt and Away. A los 13 años también hizo varios trabajos en la radio y tuvo un papel en un proyecto llamado Water Rats, mientras estaba en la secundaria. En el año 2005 ganó un premio Kid Choice Award de Nickelodeon por Fave TV Star y Fave Bash. Para el año 2008 ingresó a la temporada Jungle Fury de Power Rangers como Casey. Por poco tiempo, él y su compañera de elenco de Power Rangers, Anna Hutchison, quien fue la Yellow Ranger de esta temporada, salieron y fueron novios por poco tiempo. Él y Chris Hemsworth, conocido por interpretar a Thor en el universo cinematográfico de Marvel, son muy buenos amigos en la vida real, ya que llegaron a trabajar juntos en varios proyectos. Para el año 2013, él regresó en un capítulo de Power Rangers Megaforce y de ahí en adelante no se ha visto en tantos proyectos, pero sigue actuando. En el momento que estoy grabando este video, su cuenta de Instagram está abandonada desde hace un año, pero esperemos que pueda volver por allí. Lily La Yellow Jungle Fury Ranger, interpretada por la actriz Anna Hutchison, nació el 8 de febrero de 1986 en Nueva Zelanda. Inició su carrera de actriz en la serie Shortland Street y después de eso ingresó a la temporada de Power Rangers Jungle Fury. Luego de Power Rangers, estuvo en una serie australiana llamada Underbelly A Tale of Two Cities. Para el año 2012 participó en un episodio de la serie Anger Management con Charlie Sheen, donde interpretó a una dama de compañía. Para el año 2013 se unió a la serie Spartacus y en la actualidad sigue en la actuación. Hoy en día está felizmente casada y tiene una hija. Theo, el Blue Jungle Fury Ranger, interpretado por el actor Algin Abela. Nació el 27 de julio de 1985 en Filipinas, pero se crió en Australia. Antes de Power Rangers, participó en varias producciones de teatro haciendo varias giras por Londres y Corea. En el año 2008 ingresó a Power Rangers y luego de la serie volvió al teatro y participó en otras series para televisión como Hunter Horner. En el año 2014 fue nominado para un premio Green Room como mejor actor de reparto en un teatro musical y para el año 2016 fue elegido para interpretar a Yago en un musical de Aladdin de Disney y a inicios del 2020 participó en un musical de Frozen. Algo curioso que tiene este actor es que mide 1,55 metros, si es una persona baja, mientras que su contraparte en el Super Sentai era mucho más alto que él, por lo que me da un poco de gracia y es algo contradictorio verlo en las escenas transformado en Power Rangers teniendo prácticamente la misma altura que el Red Ranger y cuando no estaba transformado era mucho más bajo que él. No tengo nada en contra de las personas bajas, pero es algo que me da un poco de gracia por el personaje. RJ, el Wolf Ranger interpretado por el actor David De La Tour, nació el 28 de noviembre de 1982 en Nueva Zelanda, además de actor es músico. Estudió actuación en el American Musical and Dramatic Academy donde recibió una beca de 50 mil dólares en el año 2001. Antes de Power Rangers participó en series como Being in Eve, Cena a la Princesa Guerrera, What I Like About You con la actriz Amanda Vines, algunos episodios de CSI, entre otros. Para el año 2006 fundó la productora Toolshed Productions en donde produció varias películas y obras de teatro. Y para el año 2008 fue cuando ingresó a la temporada de Jungle Fury de Power Rangers como el Wolf Ranger y mentor del equipo. Para el año 2013 prestó su voz e hizo captura de movimiento para el personaje de Virgil en el videojuego de Devil McRae. A lo largo de los años, hasta la actualidad, sigue actuando en muchas producciones de televisión y teatro. Para finales del año 2020 trabajó en un proyecto con la actriz Antonia Preble, conocida por Sir Claire en Power Rangers Fuerza Mística. Dominic, el White Ranger interpretado por el actor Nikolai Nikolaev. Nació el 26 de diciembre de 1981 en Australia, pero es de ascendencia rusa y ucraniana. Inició la actuación desde los 12 años y desde ahí y durante su adolescencia consiguió varios papeles en series de Australia. Además, tiene una licenciatura en artes en la Universidad de Monash. Desde el año 2005 al 2006 interpretó a Jack Bailey en la serie de drama y fantasía Wicked Science. También apareció en un episodio de la serie Scooter Secret Agent y en las películas The Magic Bullet y Stealed. Para el año 2008 interpretó a Dominic en Power Rangers Jungle Fury. Para el año 2015 apareció en varios episodios de la primera temporada de la serie de Daredevil donde interpretó a un ruso y actualmente sigue en el mundo de la actuación. Fran, interpretada por la actriz Sarah Thompson, nació el 17 de junio de 1985 en Nueva Zelanda. Después de la secundaria se mudó a Estados Unidos para grabar una película llamada Meet Me in Miami, pero se desanimó de actuar por algunas malas experiencias que pasó, no sabemos cuáles exactamente. Algunos años más tarde volvió a sentirse atraída por la actuación y empezó a hacer teatro en la Universidad de Auckland. Luego de eso empezó a estudiar cine y televisión para perfeccionar más su carrera. En el año 2005 apareció en un episodio de Power Rangers SPD como la villana Hydrax y luego de eso siguió haciendo teatro. Para el año 2008 ingresó a Power Rangers Jungle Fury y luego de eso participó en la serie de Nueva Zelanda Shortland Street hasta el año 2011. Actualmente es escritora y sigue en la actuación. Daishi, interpretado por el actor Bede Skinner, nació el 11 de noviembre de 1976 en Nueva Zelanda. Antes de Power Rangers fue el presentador de un programa en televisión de Nueva Zelanda. Además de Power Rangers también estuvo en la serie Spartacus en el año 2010 y en otra serie llamada The Shannara Chronicles en el año 2016. No encontré más nada sobre él, solamente se sabe que su carrera como actor se ha destacado más que todo en Nueva Zelanda donde ha participado en muchos proyectos en ese país. Algo curioso con él es que en internet lo han comparado demasiado con el actor Jerry Trainor quien interpretó a loco Steve en Drake y Josh y a Spencer en iCarly, ya que los dos se parecen demasiado físicamente pero no tienen ningún parentesco familiar. Y finalmente Camille, interpretada por la actriz Holly Shanahan, nació el 23 de noviembre de 1981 en Nueva Zelanda. Además de Power Rangers ha participado en muchos proyectos de televisión en Nueva Zelanda, siendo mucho más conocida por allá. Fue la ganadora de un premio llamado Wantas Films and Television Award a la mejor actriz de reparto por su trabajo en una película. En el año 2011 interpretó a una detective en la serie Underbury, Land of the Long Green Cloud, que se basó en la vida real del narcotraficante neozelandés Marty Johnston. Para el año 2014 reestrenó un teatro en Nueva Zelanda para jóvenes actores que quieran ingresar a este mundo donde dirige talleres de actuación y lo sigue haciendo hasta la actualidad. Por cierto, ella se me parece muchísimo a la actriz de Susan de Drake y Josh, no sé qué pensarán ustedes. ¡Suscríbete al canal!